Como parte del compromiso y amor por la naturaleza, el Movimiento Ambientalista Guardabarranco realizó una caminata carnaval para celebrar el Día Internacional de la Madre Tierra por las principales calles de Matagalpa. Morando y dándole esa gotita de fe al medio ambiente, de que los jóvenes estamos activos en el Movimiento Ambientalista Guardabarranco, que estamos en protección, en lucha de protección hacia el medio ambiente. Está bien porque estamos tratando de que la gente mire cómo nosotros podemos tratar con el medio ambiente. Es una actividad muy bonita, apreciable, porque de una manera muy formal de agradecer a la Madre Naturaleza que lo tiene aquí en esta vida. En esta actividad se mostraron carrozas con muchachas modelando trajes hechos de reciclaje y así promoviendo el cuido y la protección del medio ambiente. Ah, la osperia está grandiosa, maravillosa, porque sobre todo estamos apoyando al medio ambiente, estamos siendo amigos del medio ambiente. Vamos, lo echemos en su lugar y no anda regando las cosas donde no deben. No, es excelente, es una actividad recreativa, muy productiva, ya que muchos jóvenes están integrados a este modelo que estamos realizando ahora y la actividad definitivamente es un traje muy bonito, como lo que están planteando las diferentes instituciones. Porque el cuido y la protección de nuestros recursos naturales es tarea de todos. Con imágenes de Alejandro Pérez les informó Manfred Laguna de la Red de Comunicadores de Matagalpa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!